Así es, gracias por el contacto informativo. Nosotros continuamos en el Ministerio Público, donde el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Zapp, recibe al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Escuchemos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos complace, acá en la sede del Ministerio Público, en su auditorio central, recibir al ciudadano Pedro Infante, diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, acompañado por un grupo de 10 parlamentarios, hombres y mujeres, de varias tendencias políticas, que vienen a hacernos formal entrega del acuerdo aprobado por unanimidad por nuestra Asamblea Nacional. Un acuerdo en repudio a unas despreciables ofensas realizadas en contra de nuestros niños queridos, del Tigre, que representan la infancia más hermosa, y que es la secuela y consecuencia de varios ataques, prácticamente a todos los sectores vulnerables, realizados por el alcalde, casualmente, de mi pueblo natal, el Tigre, Ernesto Paraqueima. No hay un solo sector vulnerable de la sociedad tigrense que no haya sido vejado, humillado, ultrajado por este sujeto. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, a quienes lo ha inducido a suicidarse, comerciantes, es decir, y la gota que rebasó el vaso fue, nada más y nada menos que, de manera repudiable, ultrajar el honor de los niños que sufren de Asperger. Así que, ciudadano vicepresidente de la Asamblea Nacional, esta es su casa, atento a sus declaraciones y posteriormente haremos los anuncios respectivos. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ministerio Público, compañero doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República, el poder recibir en esta ocasión esta comisión designada por el presidente de nuestro Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en ocasión de un proyecto de acuerdo, ya acuerdo, que ha sido aprobado por unanimidad en la plenaria del día de hoy en la Asamblea Nacional. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público presente. Quiero saludar a los diputados y diputadas también que están acá. Nos acompaña la diputada Daniela Lapente, la diputada Yurami Quintero, la diputada Grecia Colmenar, el diputado Juan Carlos Alvarado, el diputado Rodolfo Crespo, el diputado Lemar Gómez, la diputada Nilua Delgado, la diputada Mercedes Sánchez, quien además presentó el proyecto de acuerdo. Quiero felicitar a Mercedes Sánchez, diputada de Anzuategui, y explicaba desde el sentimiento de una madre de un niño que se encuentra en el espectro autista. Y le daba expresiones contundentes, con sentimiento de amor de lo que puede sentir una madre, un padre, cualquiera que tenga un familiar que tenga una persona que se encuentre en el espectro autista. Hoy se discutió este proyecto de acuerdo. Yo quiero recordar al pueblo de Venezuela que esta ley fue sancionada en la Asamblea Nacional a finales del mes de marzo y fue promulgada hace apenas 10 días por el presidente Nicolás Maduro. Promulgada esta ley. La ley de atención integral a las personas que se encuentran en el espectro autista. Una ley para todas y para todos. Una ley de unidad nacional, hay que decirlo. Una ley que fue acompañada en su debate por todas las ONG organizaciones a quien le envío un saludo, un abrazo fraterno y el mensaje de que no están solas. Esas organizaciones, madres, padres, hermanos, familiares, amigos, de las personas que se encuentran en el espectro autista no están solos. Este proyecto de acuerdo, compañero fiscal general, tiene varios considerandos donde aparece la constitución nacional, los artículos de la constitución, principios fundamentales que deben ser vigilados a que se cumplan y que han sido violados por este ciudadano, sujeto de apellido para queima, pero también elementos de distintas leyes. En primer lugar, esta ley que mencionaba, pero también la LOBNA, Ley Orgánica de Protección al Niño, Niño y Adolescente, otras leyes, la ley constitucional contra la violencia, contra el odio y la discriminación, también violentada por este alcalde y otro grupo y otro grupo de leyes. La ley de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia también fue violentada. ¿Cuántas cosas ha violentado este alcalde? Y el presidente de la Asamblea Nacional nos ha dicho las leyes se hacen para que se cumplan. Las leyes se hacen, no podemos permitir que queden en letra muerta. Quiero señalar que en uno de los acuerdos, primero repudiar la Asamblea Nacional en pleno, hoy repudia las acciones, las declaraciones, los comentarios hechos por este alcalde, comentarios indignantes para nosotros, discriminatorios por supuesto, intimidatorios también, pero también acordamos compañero fiscal y por eso inmediatamente se nos autorizó salirnos de la sesión y venir a esta comisión para acá para exhortar al poder ciudadano para que de manera expedita y sin dilación inicie las acciones penales y administrativas que apliquen de acuerdo a nuestra constitución y a nuestras leyes. Queremos hacer la entrega formalmente fiscal general de este acuerdo que acaba de ser aprobado en la Asamblea Nacional. Observan a través de las pantallas venezolanas de televisión el acuerdo por parte de esta comisión de la Asamblea Nacional al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. acto legislativo legal de un poder del Estado venezolano se convierta en acción concreta para defender a nuestros niños nuestras niñas y a cualquier persona que se encuentre en el espectro autista en aplicación a la ley de atención integral que fue aprobada por la Asamblea Nacional y fue promulgada por el presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General por recibirnos. Bueno, efectivamente hemos recibido de parte de la Honorable Comisión de Parlamentarios hombres y mujeres de varias tendencias políticas no solamente pro-gobierno sino también de la oposición este acuerdo que es un mandato para que en este momento el Ministerio Público en base a investigaciones en curso haga los anuncios respectivos. Yo quiero recordarles a los compatriotas parlamentarios y al país que efectivamente nosotros apenas conocimos de estas recientes nefastas declaraciones designamos a la Fiscalía decimasegunda con competencia en materia de protección civil instituciones familiares sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes y penal ordinarios víctimas niños, niñas y adolescentes en conjunto con la Fiscalía Cuarta con competencia en delitos comunes para que el día 3 de mayo se solicitara de manera formal y es el anuncio que estoy haciendo en base a esto que ustedes hoy nos están entregando y que quiero adelantar veníamos conversando del día de ayer apenas estos estos hechos ocurrieron varios compatriotas del Estado venezolano indignados por esta acción de este sujeto comunicándose con nosotros de manera directa acordamos obviamente hacer lo que hoy el país está viendo y que como dije al inicio es un acto donde no hay distingo de ningún tipo de raza de creos de religión para actuar en consecuencia tal como lo mandata la constitución de la ley orgánica del Ministerio Público para que formalmente como lo voy a anunciar efectivamente el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión contra este sujeto Ernesto Paraqueima Luigi alcalde del municipio Simón Rodríguez que ha deshonrado desde el inicio de su mandato y es la continuación de uno anterior imagínense si hubiese tenido la policía municipal del Tigre este sujeto cuando fue alcalde en un periodo del año 2004 al 2008 recuerda el Tigre como bañó de sangre la ciudad cuando llegó a matar animales en las calles ordenar la expulsión prácticamente un exilio del Tigre de ciudadanos indigentes lo mandaba a las fronteras de Estados vecinos los dejaba en las orillas de las carreteras y con su policía creó un equipo que aplicaba la pena de muerte esta vez no tuvo la policía municipal a su mando afortunadamente pero las acciones que ha hecho han sido realmente aterradoras y esto que hoy nos entregan los honorables diputados nosotros hemos evaluado los delitos obviamente a precalificar y el primero es de promoción o incitación al odio sin duda previsto y sancionado en el artículo 20 de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia con la agravante genérica del artículo 217 de la ley orgánica de la protección de niños niñas y adolescentes en franca violación a las garantías de derechos humanos que deben proteger sin discriminación alguna a las personas con trastorno de espectro autista prácticamente este sujeto ha violentado de manera consecutiva tres leyes conforme a lo establecido en el artículo 5 de la ley para la atención integral a las personas con trastorno de espectro autista quiero hacer un poco el preámbulo destacar que a través de redes sociales el día de ayer 3 de enero del año 2023 se viraliza un audio donde claramente este sujeto discrimina ataca ofende injuria de manera despectiva a niños niñas adolescentes con trastornos del espectro autista quienes con cariño y devoción junto a sus maestras porque obviamente son niños que tienen una personalidad especial ellos fueron orientados por sus maestros a pintar el mural un mural que quedó sumamente hermoso con mucho color con mucho sentimiento y no solamente los ofendió sino mandó a borrarlo porque eso afeaba la ciudad es la mente de alguien que se cree superior al estado hasta ese momento me imagino porque hemos visto ahora sus llantenes sus declaraciones lacrimógenas pidiendo unas disculpas incluso dentro de la soberbia de su propio carácter diciendo que no quiso decir lo que dijo que lo dijo hace cuanto etc pero textualmente vean lo que dice quien pintó eso quien pintó eso tan horroroso quien hizo eso quien hizo eso hermanito o hermanita vayan a pintar eso en moitaco habrá que ver que quiso decir en moitaco me cuentan que fue gente de los niños Asperger quien lo pintó los niños con que lo pintaron con las patas con que lo pintaron que intentaron hacer ahí un paisaje de que que cosa tan horrorosa veamos el audio ahora en vivo para que sintamos lo que implica el desprecio ya había voz de este sujeto al margen de la ley adelante cosas modernas cosas bonitas y cosas de calidad donde está la coromoto quien pintó eso quien pintó eso tan horroroso quien hizo eso quien hizo eso hermanito hermanita o hermanito vayan a pintar eso en moitaco me cuentan me cuentan que fue la gente de los niñitos Asperger quien lo pintó a los niños con que lo pintaron con las patas con que lo pintaron que intentaron hacer ahí un paisaje de que que cosa tan horrible tan espantosa porque pintan eso en la primera carrera con el permiso ah no es que nosotros fuimos los que le dimos la pintura nosotros le damos la pintura y ellos pintaron a que se le ocurrió eso me quitan eso de ahí quitan eso de ahí y cuando vayan a pintar algo tienen que pasar por ingeniería y decir que es lo que van a pintar me refieren los parlamentarios de Anzuate que es que Moitaco es una pequeña población fronteriza entre el estado de Anzuate y el estado Bolívar algo así como que bueno el desprecio también a las poblaciones pequeñas para que tengan la secuencia de este delincuente yo quiero que oigan ahora un segundo audio donde desprecia a los ancianos a los indigentes los ofende de palabra e incluso los incita al suicidio por favor atención a este segundo video todo el tiempo pidiendo ayer agarré uno en la plaza el mismo me llegó que un perro le mordió la mano bueno y que diga a mi que me importa eso le dije yo y que tengo que ver yo con eso bueno no se para que me de y broma le dije chamo ve tú eres un hombre vale ya tienes un tipo sesenta y pico de años la persona en la mañana en la plaza es distinto el público el público de la noche y de la tarde a mi me gusta mucho porque es otro tipo de público que va a recrearse va a ver el público de la mañana es una cosa y los tipos ahí sentados no se reposando ahí viendo a ver que hacen uno no se viene gente de soledad de atapirir de bromas cargar las bromas para llevar para los pueblitos a comprar los chinos gente de todas partes un hombre un hombre de verdad tú dirías ya cuántos años tienes tú sesenta y dos y tú tienes sesenta y dos años y tú no te pusiste y tú no porque yo yo no estudié ah todos los demás estaban estudiando y tú no tú andabas era bebiendo ya me quedaba viendo ya vamos a hacer una cosa yo te voy a dar pero para comprar un mecate y te vas para una escuela aquí mismo vete frente al carnevale ahí mismo ahí atrás en el carnevale y te guindas ahí en el carnevale no no le estoy hablando en serio vaya y tome 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 vaya y cómprame un mecate y se pegó una carrera y se fue imagínense un mecate para que se guinden en el liceo Alberto Carnevale un liceo por cierto donde estudiamos de primero al tercer año él manda que en los árboles de ese liceo en las afueras se suicida este anciano previo a esto también atacó a los comerciantes quienes prácticamente tiene arruinados en el tigre los comercios que han sido cerrados por la acción delictiva de este delincuente prácticamente tiene con la Santa María cerrada a prácticamente todos los comercios del tigre y él lo anuncia diciendo incluso que él no le importa la vida que él hace lo que le da la gana se equivocó porque en Venezuela existe un estado de derecho hay un sistema de justicia un ministerio público que funciona para defensor y para proteger a los más desvalidos a los más inocentes a los más desamparados así que atención con este audio tan terrible como los anteriores un mes y medio diciéndole que se porten bien ¡Hola! ¡Pueden escucharme! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Hola! ¡Pueden portarse bien! Es el cambio radical que vayan pagando porque los van a embargar y van a perder el juicio no se les ocurra métese conmigo acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida eso es muy peligroso métese con un tipo que que métese con un tipo que no le importa la vida no le importa nada nada todo ladrón corrupto y todo aquí el único que le ha hecho al tigre chico fue el de campesinos todo campesinos que es lo que tenían aquí un piazo de pueblo horrible y el que lo hizo ciudad fue para queima parran de campesinos son los que son ustedes no vale me tienen que mamar el huevo primero oyeron el huevo me lo tienen que mamar primero para que eso pase se la calan bueno yo creo que quedamos sin palabra vista la el abecedario de ofensa a ancianos de la tercera edad a niños en situación de calle a comerciantes a mujeres a niños a niños que sufren de Asperger y una larga lista de este sujeto que hace apología a la muerte a la necrofilia al crimen que todo iba en ascenso en vez de tomar conciencia y reflexión sobre lo que él mismo estaba desarrollando en vez de hacer una pausa y ponerse un costado digamos de lado para incluso renunciar por su propia incapacidad más bien vean como fue encrechendo acelerando sus ofensas a la sociedad venezolana toda esto no solamente es ataque a la población del tigre eso va en contra de la humanidad entera por tal sentido nosotros hemos solicitado y fue acordada la orden de aprehensión la pueden ver en pantalla la cual hemos designado como órgano auxiliar al SEBIN para que ejecute esta orden de aprehensión contra este sujeto en tal sentido nosotros en este sentido hemos solicitado esta orden de aprehensión al tribunal primero de primera instancia en función del control del estado de Anzuategui extensión el tigre como pueden ver en pantalla la cual la acordó dicha orden de aprehensión fue acordada el día de hoy por las investigaciones en curso que se suman a las siguientes yo quiero luego puntualizar otras que tenían este sujeto aquí tenía dos mp abiertos en atención a esto que estoy aquí describiendo se comisionó a la fiscalía 79 nacional con competencia plena para que en esta misma fecha ciudadano vicepresidente consigue ante la sala de casación penal del tribunal supremo de justicia la solicitud de erradicación para que el juicio sea aquí en Caracas conforme al artículo 64 numeral 1 de la ley orgánica de reforma del código orgánico procesal penal yo quiero destacar que este sujeto tiene dos investigaciones más a saber una de violencia contra la mujer en fecha 31 de octubre del año 2022 la ciudadana Antonieta Betancur Chacín denunció a este sujeto por enviarle un mensaje con obscenidades vulgaridades y denigratorios de la de la víctima debido a que ella en su rol de impulsadora social del municipio independencia del estado de Anzuategui le solicitó que disolviera contrato con una empresa digamos que opera allá en el Tigre y él luego de la denuncia el alcalde acosó a los familiares de la víctima no les permitió continuar con sus labores ordenando inclusive de manera delictiva cerrar sus locales comerciales en razón de esto se inició investigación por la fiscalía 64 nacional adscrita a la dirección general para la protección de la familia y la mujer por el delito de violencia psicológica acoso o hostigamiento o hostigamiento caso 2 delitos comunes en fecha 2 de marzo del año 2023 se inició investigación de oficio en virtud al audio difundido a través de la red social twitter mediante el cual este sujeto para queima en su carácter de alcalde de la población del Tigre realizó amenazas en contra de comerciantes de la localidad manifestando lo siguiente vamos a meter un aplastamiento social imagínense esto un nazi el neofascismo pues ya vamos a venir gente díganme si yo doy ahorita una orden a esa gente por radio por redes a la gente de que no le compra los negocios de ustedes se acaba no se metan conmigo oyeron no se les ocurra meterse conmigo dice este sujeto para queima acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida eso es muy peligroso meterse con un tipo que no le importa la vida no le importa nada bueno vamos a ver ahora como vas a actuar frente a los órganos de justicia de Venezuela diciendo que no le importaba nada no le importaba nada aquí hay un estado de derecho aquí funciona con todos los defectos que puedan haber por encima de cualquier país del hemisferio occidental el estado de justicia y de derecho aquí no hay impunidad aquí se actúa investigando como pueden verse tomando las experticias respectivas haciendo las entrevistas respectivas para llegar a la sanción que es lo que estamos aquí nosotros no solo proponiendo cumpliendo a través de la fiscalía 61 nacional adquirida la dirección general contra delitos comunes por el delito de promoción o incitación al odio previsto y sancionado en el artículo 20 de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia esto en relación a este audio pero que también tiene que ver con el ataque mal sano realizado contra los niños que sufren de Asperger en tal sentido queridos compatriotas funcionarios del ministerio público presente electoras directores fiscales pueblo general este ministerio público cumpliendo con un principio que para mi es sagrado el principio de cooperación entre poderes públicos vean cuando funciona el estado cuando la democracia se fortalece la asamblea nacional es el poder legislativo el ministerio público es un órgano del poder ciudadano que lidera tal como manda la constitución y la ley la acción penal somos titulares de la acción penal y de manera unida y conjunta hemos actuado el día de hoy ciudadanos vicepresidentes queridos compatriotas parlamentarios en defensa del sector tal vez más vulnerable que pueda tener la población que es la infancia y más allá imagínense la infancia que sufre de un trastorno tan delicado como este en cada casa de cualquiera de nosotros habrá un amigo un vecino un conocido un familiar etcétera que puede tener un niño en esta condición y luego un adolescente en esta condición imagínense entonces pudiéramos estar hablando de personas que han sido víctimas de estos ataques millones de personas todo el país ¿por qué? porque bueno aquí hay sensibilidad frente a temas que van más allá de la ideología de la política de las posiciones que se puedan tomar y este es uno es la defensa de la dignidad humana la defensa de los derechos humanos en este caso de un sector desprotegido digamos por la propia vamos a decir así naturaleza en su forma de su condición como nacieron pero que el estado venezolano tiene la obligación de atender de defender de cuidar y es lo que estamos haciendo el día de hoy para que se replique esta acción y todo aquel que quiera estar al margen de la ley que se sienta investido de alguna autoridad que pudiera haberle dado algún elector un cargo de estado crea o pretenda que puede avasallar y aplastar a su semejante Venezuela y eso merece un aplauso existe estado de derecho de justicia y una democracia fuerte sólida que va a triunfar contra todas estas campañas de odio de discriminación de exterminio porque campañas como esta créanme y hay sectores de extrema derecha que la asumen incitan al exterminio incitan a que en las calles linchen a las personas y eso no lo vamos a permitir en este país así que muchas gracias ciudadanos parlamentarios hemos cumplido y estamos en desarrollo de ejecutar esto que aquí estamos recibiendo y que hemos venido trabajando de manera conjunta desde el día de ayer y de semanas y días anteriores muchas gracias así es escuchaban declaraciones del fiscal general de la república Tarek William Saab quien ha anunciado esta orden de apresión para el ciudadano Ernesto Paracaima alcalde del Tigre importante mencionar que pertenece al partido político primero justicia de alianza democrática uno de los delitos imputados para este ciudadano es la instigación al odio por supuesto esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones